Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista. Me da muchísimo gusto, siempre es un placer saludar a Pame Tajonar, periodista ambiental, activista, directora de Tierra Valdía, y es que, Pame, aquí ya habíamos platicado del tema de salvar el área natural protegida del bosque, del bosque poblano, del bosque que está aquí en el nororiente de la capital, es un bosque de encinos, que son precisamente, es la vegetación natural de Puebla, Puebla es una tierra de encinos, y bueno, hay una consulta ciudadana, Pame, platícanos de todo esto y de cómo va, y de cómo va las gestiones que están realizando. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Hola Fer, muchísimas gracias por el espacio, como siempre, bueno, es un placer platicar contigo, y siempre te agradezco el espacio que tú nos das para hablar de estos temas ambientales, que efectivamente, Fer, como tú dices, bueno, pues seguimos en la lucha por la defensa del último bosque de encinos de la zona metropolitana de Puebla, no hemos quitado el dedo del renglón, y precisamente, la semana pasada, se abrió la consulta pública ciudadana para decretar toda la zona como área natural protegida. Esto, Fer, pues es sumamente importante, bueno, hasta para nosotros fue una sorpresa, la verdad, que saliera esta convocatoria. La convocatoria tiene algunos aspectos que, bueno, pues que no se han hecho como se debieron hacer, ¿no? En primer lugar, Fer, la convocatoria es un elemento que manda la ley, por ley. Se tiene que hacer una consulta ciudadana cuando se trata de un tema ambiental y o urbanístico, y que aquí en esta zona de los encinos, esta zona de Aras, Flor del Bosque, pues es precisamente los dos, las dos componentes que están en juego. Se hizo de muy mala manera el lanzamiento de la consulta porque debió de hacerse, así lo manda la ley, se debió publicar la convocatoria en los principales diarios de circulación en el Estado, cosa que no se hizo. Lo único que se hizo fue que la secretaria de Medio Ambiente del Estado, Beatriz Manrique, a través de uno de sus tweets y a través de una publicación en Facebook, ella comentó de esta consulta. Esto es completamente ilegal, Fer, porque así no se hacen las consultas públicas. La ventaja es que, bueno, nosotros en Tierra Valdía, pues como siempre estamos, obviamente, rastreando toda esta información, y es un tema que venimos trabajando desde hace muchísimos años, encontramos la convocatoria. Esta convocatoria hoy la gente la puede encontrar en nuestro portal en tierrabaldía.com.mx y ahí pueden incluso darle, con un sencillo clic, les despliega el estudio ejecutivo para que nos muestra, digamos, las razones para decretar toda esta zona, incluso ellos aumentaron el polígono a 1.500 hectáreas. Esto es muy bueno. Hemos revisado el estudio ejecutivo y, como siempre, hay detalles, ¿no? Detalles de sintaxis, detalles menores. Pero sí hay detalles, por ejemplo, como el trazado del polígono, que se está dejando fuera un área muy importante de encinos que tienen un grado de conservación muy importante. Y se están dejando afuera a propósito porque, pues, los fraccionadores que están aquí depredando el bosque todos los días, ellos no se detienen un solo día, ellos ya están sobre esa área boscosa, entonces el polígono evita esa zona arbolada. Entonces, Fer, es muy importante que la gente participe. Lo que nosotros leemos como periodista entre líneas, yo leo que lo que están esperando es que haya una pobre participación, porque no se está convocando abiertamente, no se está hablando abiertamente de esta convocatoria. Incluso ni siquiera te dicen cómo participar. Nosotros desde Tierra Valdía, bueno, pues, platicamos con expertos, una maestra urbanista que es experta en estos temas. Ella fue quien nos explicó, nos desglosó cómo se tiene que participar. Y es muy fácil, Fer. La idea es que participemos todas las personas que vivimos en Puebla, porque este es un tema metropolitano. No es un tema que involucra nada más a Malucan o a Mozoco o a Cuautinchan o a un pedacito de Puebla. Es un tema que involucra a toda la zona metropolitana de Puebla, porque estamos hablando del último pulmón de Puebla, el último bosque natural de encinos de la zona metropolitana de Puebla. Entonces, es importante que la gente participe. Pueden revisar este estudio. Hay partes que son muy técnicas. Obviamente, pero todas las personas podemos participar. Seamos expertos o seamos muy novatos en el tema. Esto no tiene que ver. Sí. Lo importante es que participemos, Fer. A ver, Pabe, me queda claro. Entiendo que entonces tendremos que entrar al portal tierrabaldía.com.mx y ahí seguramente de inmediato vamos a ver la oportunidad de entrar a esta convocatoria, esta consulta ciudadana que está emitiendo el gobierno del estado precisamente para salvar el bosque de encinos. Este es un asunto. Digamos que, más allá de los detalles que ya no los explicaste, lo importante es que ya está la consulta ciudadana. Y lo más importante es que la gente participe. Y lo puede hacer con observaciones, especificaciones, comentarios, fotografías, evidencias, todo lo que tenga que ver con los bosques de encinos que están en flor del bosque y en aras. Creo que son las áreas con lo que más la gente se identifica, ¿no? Que está ya aquí en los límites de Puebla con Amozoc. Sí, así es, Fer. Así es. Tenemos que defenderlo. ¿Y cómo lo podemos defender? Pues haciendo un clic y haciendo un comentario, ¿no? Y participando en la consulta. Exacto. ¿Qué es lo que es para la consulta? Es para que se genere el decreto de área natural protegida de jurisdicción estatal para 1,500 hectáreas. Es decir, que eso no lo puedan volver ni fraccionamiento ni nada. Que se conserve como bosque. Exactamente, Fer. Así de claro y es muy fácil. La gente tiene que enviar, como tú dices, sus opiniones, fotografías, videos, lo que la gente tenga para dar elementos que le den fortaleza a este decreto al correo electrónico medioambiente arroba puebla.gov.mx. Ahí la gente puede enviar todos los argumentos, todos los elementos que tengan para darle fortaleza a este decreto de área natural protegida. ¿Tiene un plazo? ¿Cuándo concluye esta consulta que se está llevando a cabo? El 11 de marzo es el último día, Fer. Es importante que tengamos la fecha presente para que la gente envíe todas sus observaciones. La invitación obviamente es para académicos, instituciones, todo mundo que pueda aportar para que, como tú bien dices, esta zona quede decretada como un área natural protegida. Este decreto es muy importante y además lo que sigue es todavía más importante porque se tiene que frenar de una vez y por todas de tanjo todos los fraccionamientos que ya están proyectados en las zonas boscosas de estas 1.500 hectáreas. Yo les he dicho a las personas, los fraccionadores, ellos no se detienen. Ellos están trabajando todos los días derribando árboles, trazando calles, abriendo avenidas todos los días dentro del bosque. De la misma forma, Fer, tenemos que participar los ciudadanos para defender este último bosque que nos queda. Y esta es una buena oportunidad de hacerlo. Es la mejor oportunidad que tenemos, la tenemos a la mano, no nos cuesta gran trabajo, no hay que trasladarse a ninguna parte, hay que mandar un correo, ahí vienen todos los datos para hacerlo. Esto termina, concluye el 11 de marzo, lo tenemos que hacer mucho antes para que no lo dejemos de última hora. Así es que yo te convoco a que nos volvamos a ver en los primeros días de marzo y volvemos a repetirle para saber cómo van y qué más se sabe. Ahora, hay que recordarlo, Puebla es, la zona de Puebla es una zona de encinos, su naturaleza, había muchos bosques de encinos cuando se empezó a construir esta ciudad, pero hoy el último que nos queda, que está en el nororiente de la capital, hay que defenderlo con todo para que sea un área protegida. Vamos a trabajar en eso, ¿te parece, Pame? Me parece perfecto, Fer, me encanta la idea y de verdad, como dijo una buena amiga, vamos a dar la batalla, está en nuestras manos, depende de nosotros el que el bosque permanezca o que el día de mañana aquí encontremos edificios, cemento, centros comerciales. Está en nuestras manos la decisión. Bueno, y ahí están las consecuencias de todo eso, ¿no? De cómo el cemento le ha ido ganando espacio a la tierra, no cuidamos nuestras áreas y ahí están los problemas de las heladas, los fríos y todos los excesos que se están dando de la naturaleza, ¿no? Exactamente, Fer, y la pandemia que estamos viviendo hoy precisamente es consecuencia de la invasión de áreas silvestres que debían estar conservadas y que se siguen invadiendo. Entonces, lo que estamos viviendo hoy, del cual, de la situación que no podemos salir, esto va a ser recurrente. Entre más invadamos áreas forestales, áreas de selvas, áreas de manglares, etcétera, la situación de nuestra permanencia como especie en este planeta cada vez va a ser mucho más frágil. La naturaleza también contesta, ¿verdad? Ante los excesos que tenemos con ella. Así es. Pameta Jonar, periodista ambiental, activista, pero sobre todo una mujer comprometida con el medio ambiente. Muchísimas gracias y entramos a tierrabaldía.com.mx para participar en esta consulta ciudadana. Muchísimas gracias, Fer. Gracias por el espacio y un abrazo a todo tu auditorio. Un abrazo también. Gracias.